Para que el de tal enemigo no entre al poblado, los vecinos refuerzan la guardia. En la batalla contra la COVID-19 a las instituciones de salud, se le suman los estudiantes de medicina y las organizaciones políticas y de masa. Se ha hecho un estudio minucioso de los 21 asistenciados del sistema de atención a la familia, porque son ancianos y personas que tienen un nivel de discapacidad. Y hay un activista del mismo SAF o de las organizaciones de masa que es el encargado de llevarle ese servicio al domicilio. En el Consejo Popular de Briones Montoto, una atención especial, reciben los 155 ancianos que viven solos. Hemos hecho una caracterización a aquellos que no tienen familiar obligatorio o que los hijos no viven en la comunidad. Y todos los productos que vienen a la tienda, tanto a la tienda de comercio como a la unidad de TRD, también hay una comunicación, hay números de teléfono, hay direcciones, hay comunicación, se le compra y se le lleva a su casa, evitando la agroberación. Por ejemplo, si viene algo a la choppia, a la carnicería, a la medicina, a la transversal, esa serie de cosas. Donde me necesiten, yo estoy ahí. Ir a casa de los viejitos, llevarle su nasabuco, explicarle cómo se quita, cómo se pone, cómo las hace sus manos. Entre las diferencias está la entrega de tres nasabucos a cada uno, confeccionados gratuitamente por costureras como Leopordina. Siempre que me necesiten, yo estoy aquí. O que la revolución necesito. La comunidad, similar, muy satisfactoriamente, está siendo muy positiva, está siendo muy activa en la población, se está haciendo todas las acciones. Se realizan todas las acciones y la población activamente también coopera con nosotros los médicos, con los sederistas, los activistas que están intencionando toda la comunidad diariamente. Porque la lucha es de todos, en ciudades y apartados asentamientos pinareños, los vecinos refuerzan la guardia. Hay que destacar también la importancia que tiene la colocación de más de 1.200 pegatinas de aquellas personas que regresaron de otros países y que son cubanos residentes en el exterior y que vinieron a visitar. Y nuestra organización, de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas, también ayudó a identificar las más de 1.200 viviendas con las pegatinas. Así se gana la batalla por la vida, teniendo percepción del riesgo y cumpliendo las medidas orientadas para no permitir la entrada de ese enemigo invisible que mantiene en vilo el planeta. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.